El compacto del partido. Allí lo vemos, como arrancaba la presión alta de Lisandro Pola, que tuvo una lesión en su rodilla y tuvo que ser reemplazado por Agustín Juárez, que después fue expulsado en el segundo tiempo. Primer gol del partido a los 9. Fijate la proyección de Tomás Blasquez. No estaba torrente, quiso hacer el relevo cantero. Llega tarde y el remate cruzado de la figura del partido. Blasquez entonces, el extremo por derecha, marcando el 1 a 0 en 9 minutos del primer tiempo. Un minuto después, llegaba esta jugada. Generando amplitud, Blasquez le deja el carril a Valenzuela. El lateral derecho, Valenzuela de manual al medio para Engraviri, que le erra la pelota. Fijate cómo pasó el 4 como una tromba. El 9 que le espifia y le deja al otro extremo, al extremo izquierdo, Tomás Oliveri, que marcaba a los 10 minutos, un minuto después del 1 a 0, el 2 a 0, que le iba a dar finalmente los 3 puntos a Defensa y Justicia. Un calco de la jugada del segundo gol fue esta proyección de Valenzuela. Esta vez sí es Engraviri el que conecta con su cara externa al pie derecho y la tira afuera. Juárez ya había entrado para reemplazar a Pola, lo que dijimos, por la lesión del número 9. Y remata de volea desviado. Un partido de ida y vuelta que pudo haber sido para cualquiera de los dos, pero la fortuna estuvo del lado de Alcón de Varela. Fijate cómo en el segundo tiempo iba a ir con todo a buscar el descuento. Newells el palo se lo iba a negar en la continuidad. Y de contra iba a tener este remate que también iba a estrellarse en el palo, en los pies de Tomás Sibes. Otra vez Valenzuela participando en ataque. El apoyo de Aguiar y el remate de Sibes. El número 10 parecía que se desviaba en canteros y la pelota pegaba en el palo. Un tiro libre en los pies del capitán Altamirano. En la segunda jugada el remate que contiene muy bien el arquero Quintana. Si daba rebote estaba ahí Silvetti para empujarla. Y esta otra vez el palo que le niega el 3 a 0 a Defensa y Justicia, que jugó de contra gran parte del segundo tiempo y lo hizo muy bien. Las acciones a balones detenido complicaban mucho en el área a Alcón, pero finalmente pudo dejar su valla en cero. Y acá la polémica, ¿no? Parecía penal de Pioti. El árbitro no la cobra. Y sobre el final el ingresado Lorenzo Brum, que se pierde este mano a mano.